Incluso el mismo autor dice la dificultad que encontraron respecto de que se calificaba de irregular el rito nacional mexicano, la creación del rito nacional mexicano. Y él afirma que las mismas dificultades tuvo el rito escocés antiguo y aceptado cuando fue creado, que ni el gran oriente de Francia ni la gran logia de Inglaterra, la gran logia lo aceptaron al principio, cosa que es cierta, esta introducción de nuevos grados. Él menciona que en esas reuniones a las que asistieron cinco mazones yorquinos y cuatro mazones escoceses, buscaron una alternativa para crear un nuevo grupo mazónico. Se decidieron por crear un grupo nacional, el rito nacional mexicano, en nueve grados, aceptando los tres primeros de la mazonería que hace rato mencioné, que es conocida como mazonería universal, y seis grados más. No obstante, hay que también señalar que lo que provocaron fue eso, un grupo político, también. Que no porque tuvo un carácter político habría que descalificarlo. La impresión que yo tengo es que el rito nacional mexicano en el siglo XIX probablemente haya sido de los grupos mazónicos del siglo XIX el más importante por la trascendencia que tuvo en el impacto nacional. Desde sus inicios en 1825 con las reuniones previas hasta el 26 de marzo de 1826 en que queda establecido y ya propiamente la primera gran logia, la luz, hasta la conformación del supremo gran oriente, en fin, todo el impacto que tuvo para hacer de México, para hacer el Estado moderno mexicano, laico, para hacerla, llevar la educación laica, para establecer la división entre los intereses del clero y los intereses del gobierno, se lo debemos a muchos de los que participaron en ese rito. El rito nacional mexicano nació con un propósito propiamente político y también eso fue lo que provocó su decadencia hacia finales del siglo XIX en que el rito escocés antiguo y aceptado tomará fuerza. Una de las cosas también interesantes que se pueden observar de lo dicho en el libro La historia de la masonería en México, que data del año de 1884, es que se menciona que ya se proponían desde 1833 crear logias de adopción para señoras. Desde 1833. No tengo noticia de si lo lograron en esa fecha. En 1868, en que se reforman las constituciones del rito nacional mexicano, vuelve a mencionarse la importancia de la masonería de adopción. Hacia finales del siglo XIX ya hay logias de adopción para señoras que trabajaban en su vertiente del rito escocés antiguo y aceptado, trabajaban hasta el grado XIV, hasta el grado XIV, y las mujeres solo eran aceptadas en esas logias de adopción si eran hijas de mazón, madre de mazón, esposa de mazón, hermana de mazón, y en esa calidad, y acompañadas de su hermano, de su esposo, de su hijo, etc. Estas logias de adopción hacia finales del siglo XIX, por impacto de la influencia de la masonería inglesa y la masonería norteamericana, que buscaban desconocer a la mexicana porque aceptaba mujeres, el impacto que tuvo ese desconocimiento o esa amenaza del desconocimiento provocó que muchas de esas logias mazónicas en las que había mujeres y algunas ya eran femeninas, no solo tenían mujeres, sino que eran gobernadas por las propias mujeres, se cerraron y es hasta el siglo XX que ya propiamente empezará a surgir la masonería femenina como tal. A inicios del siglo XX, nuevamente, alguien cercano a esta constitución que decía, reformó en 1868, ya había dicho antes, Benito Juárez García, su hijo, Benito Juárez Maza, como gran maestro de la Gran Logia Unida del Distrito Federal, crearon también un grupo mazónico para mujeres, que llamaron Estrella Nacional. Una orden que buscaba utilizar los tres grados de la masonería simbólica para...